Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV, nos encontramos en el Girón Castilla, en la cuadra 3, y es que aquí hace unos momentos se ha desatado una feroz balacera y ha dejado como saldo a una persona fallecida. Como vemos en imágenes ha llegado hasta aquí la policía de criminalística buscando evidencia de lo que habría dejado esta infernal balacera. La víctima sería un joven, un menor de edad de tan solo 16 años, identificado con las iniciales JAQL. Esta es la información que manejamos a esta hora de la noche. Nuevamente, la criminalidad es protagonista en este picante barrio del Callao, Castilla, la cuadra 3. Nuevamente se registra una persona fallecida en este barrio. Hace tiempo que no teníamos noticias de inseguridad ciudadana aquí, pero nuevamente azota el primer puerto y esta vez en el Girón Castilla, la cuadra 3. Los peritos de criminalística se encuentran en la intersección con el Girón México buscando evidencia debido a que la Policía Nacional hace unos momentos llegó hasta esta zona y preguntando a los vecinos, pues no lograron recopilar mayor información. Se tenían los rumores de que la persona fallecida de 16 años, nada más tan joven, él habría fallecido en esta intersección de Castilla con el Girón México en el Cercado del Callao. Sin embargo, otras hipótesis mencionan que esta persona habría fallecido en el Girón Castilla, en la avenida 2 de Mayo, perdón, en la intersección con la avenida América. Lo cierto es que este joven recibió múltiples impactos de bala. La policía de criminalística está buscando los casquillos. Habría, esta persona recibió múltiples impactos de bala, fue auxiliado inmediatamente al hospital Carrión. Lamentablemente llegó cadáver. Tan solo 16 años de edad murió acribillado. producto de varios impactos de bala. Las iniciales de este joven de tan solo 16 años de edad son J.A.Q.L. 16 años de edad nada más tenía esta persona y fue asesinado en el Girón Castilla, en el Cercado del Callao. Nuevamente la inseguridad ciudadana azota el primer puerto. La noticia que tenemos para informarles es que esta persona de 16 años llegó cadáver al hospital Daniel Alcides Carrión. Inmediatamente la Policía Nacional también llegó hasta esta zona a resguardar para cuidar las posibles evidencias que se puedan encontrar en toda esta zona. Al ser menor de edad, esta persona, la persona víctima, pues no podemos revelar su nombre. Sin embargo, las iniciales son J.A.Q.L. Esta persona tenía 16 años de edad cuando fue acribillado en esta zona del Callao. A pocas cuadras de aquí hemos recibido diversos reportes también de que se están llevando a cabo varias fiestas en plena emergencia sanitaria. Se están llevando a cabo varias fiestas muy cerca de este punto sin que las autoridades hagan algo al respecto. Como les mencionaba, nos encontramos en la cuadra 3 del Girón Castilla en el Callao a una cuadra nada más de la avenida 2 de Mayo. Nos encontramos en la parte de atrás del hospital Barton en la avenida Sáenz Peña. Como vemos, la policía de criminalística está buscando evidencia de la balacera que se llevó a cabo en este punto del Callao. Esta balacera desatada hace aproximadamente una hora y media dejó como saldo. a una persona, a un menor de edad de tan solo 16 años fallecida. Esta persona llegó cadáver al hospital Daniel Alcides Carrión y lamentablemente no podemos mencionar el nombre de esta persona. Sin embargo, las iniciales serían J.A.Q.L. J.A.Q.L. de tan solo 16 años de edad. Nos encontramos en pleno corazón del Callao, en el Girón Castilla, en donde bastante se hablaba de una reforma entre los jóvenes. Se hablaba tanto de que este barrio se está reformando. Sin embargo, nuevamente, una persona ha fallecido producto de la inseguridad ciudadana, producto de las balas que se disparan día tras día en el primer puerto y ninguna autoridad es capaz de frenar esta ola de criminalidad en el Callao. Esto se llevó hace aproximadamente una hora y media. Aproximadamente a medianoche se desató esta balacera en este punto del Callao. Esta persona de tan solo 16 años de edad llegó cadáver. Falleció camino al hospital Daniel Alcides Carrión. Hasta el momento la policía de criminalística viene investigando, indagando por toda la escena en donde se habría desatado esta balacera, buscando evidencia para hallar un posible culpable. Lastimosamente, los vecinos de esta zona se niegan a colaborar con las autoridades. Ellos tienen miedo a las represalias. Sin embargo, cualquier manifiesto de estas personas podría ser vital en hallar un culpable en este caso, en el Girón Castilla, en la cuadra 3, a pocos metros nada más de la avenida 2 de Mayo. Esta es la información que manejamos a esta hora de la noche. Lamentablemente, una persona ha perdido la vida, producto de varios impactos de bala. Esta persona falleció camino al hospital Daniel Alcides Carrión, en donde intentaron socorrerlo después de haber recibido varios impactos de bala. No podemos mencionar el nombre de esta persona debido a que es menor de edad. Sin embargo, las iniciales son JAQL y esa persona tenía tan solo 16 años de edad cuando fue lamentablemente acribillado en el Girón Castilla, en la cuadra 3, en pleno corazón del cercado del Callao. Lo que ven ustedes en imágenes es el hospital de E-Salud, el hospital Barton. Tan solo en la puerta trasera fue asesinado esta persona de 16 años de edad. La criminalidad nuevamente ha llegado hasta este conocido y populoso barrio del Callao. El Girón Castilla, que en los tiempos de antaño era conocido como uno de los más peligrosos del Callao y por bastante tiempo no era protagonista de este tipo de actos delictivos. Nuevamente se tiñe de sangre, esta vez la víctima. Una persona de tan solo 16 años de edad fue acribillada de varios impactos de bala y falleció camino al hospital. Este es el panorama que se vive a esta hora de la noche en el Girón Castilla, en la cuadra 3. Una lamentable noticia a la que tenemos que informar nuevamente en el cercado del Callao. Las autoridades por el momento son incapaces de frenar esta ola de criminalidad y muchos de ellos quieren volver a postular a la alcaldía. De ustedes depende elegir bien a las autoridades y que este tipo de noticias no sean pan de cada día. Nosotros vamos a trasladarnos a otro punto del Callao. Compartan esta transmisión para que pueda llegar a manos de las autoridades. No se olviden que somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. En la cuadra 3 del Girón Castilla en el cruce con el Girón México. Este es el panorama que se vive a esta hora de la madrugada prácticamente. Transmitió para todos ustedes Raúl Ábalos para Prensa Chalaca TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!